La lección del domingo se titula El Décimo Equivale a un Décimo Algunas personas tienen dudas sobre cuánto debe ser exactamente el Décimo. Algunos sostienen que cada donante puede decidir cuánto dar. No es necesario argumentar mucho porque la propia palabra Décimo significa la décima parte. El Décimo, por tanto, equivale a 10%. La práctica establecida por Dios es que debemos diezmar el 10% de todos nuestros ingresos. Diezmar es reconocer que todo pertenece a Dios y que solo somos administradores de lo que ya pertenece al Creador. La palabra mayordomo en la Biblia tiene este sentido, administrador. Por eso Dios determina el 10%. Es algo realmente arbitrario por parte de Dios porque es su manera de demostrar que Él es el dueño de todo. Devolvemos el 10% y administramos el otro 90%. De estos tenemos la libertad de definir cuánto vamos a invertir en la obra de Dios a través de ofrendas voluntarias. Eso no es diezmar. Por eso podemos definir el porcentaje para las ofrendas. Pero el Décimo ya ha sido definido por Dios. Algunos defienden que la práctica del Décimo estaba restringida al pueblo judío. Los Décimos se utilizaban para el sustento de los Levitas, que era la tribu sacerdotal. Pero esta visión es equivocada porque examinando la Biblia vemos que el sistema del Décimo es anterior a las tribus de Israel. La primera referencia al Décimo es cuando Abraham dio el Décimo al sacerdote Melquisedec. Lo he mencionado en nuestro estudio de ayer. En el libro de Hebreos, capítulo 9, queda claro que Melquisedec no era del linaje de Abraham. Él era sacerdote del Dios Altísimo, pero no era levita. Las tribus ni siquiera existían todavía. Cuando Jacob promete entregar los Décimos, cuando tuvo la visión de la escalera en Betel, ¿te acuerdas? Tampoco había linaje de sacerdotes. Es cierto que en el Sinaí, Moisés ordenó 10 mar, Levítico 27, pero eso no fue una innovación. No es una regla que comienza a establecerse a partir de las leyes ceremoniales para los judíos. El Décimo no es una costumbre exclusivamente judía. No se originó con los hebreos en el Sinaí. Reconocer a Dios como creador y dueño de todo no es algo restringido a los judíos o al Antiguo Testamento. Es un principio eterno que se aplica a todas las criaturas en todas las épocas. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana para seguir nuestro estudio. Adiós. 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 Adiós.